¿Por qué creo que en la línea general no tuvimos un buen partido? No tuvimos una buena tarde, habíamos jugado muy bien en Bustinza, no pudimos mantener el nivel y el volumen de juego, y después, bueno, nos faltó ser un poquito más inteligentes para cerrar el partido. Más sereno, tener la pelota en la mitad de la cancha, empezar en un Tom y Traiga peligroso. Pero es que no la tuvimos en todo el partido, la recuperamos y la perdíamos muy rápido, no tuvimos mucho volumen de juego y de juego asociado. Así que, bueno, ya está. Hay que seguir trabajando. Mañana ya estamos entrenando, por las dudas, si no toca, fuera entre semana. Así que, bueno, en la semana seguiremos trabajando y hablando con los chicos para tratar de corregir los errores que nos privaron de una victoria hoy. A pesar de que no se había jugado del todo bien, el potencial de ofensiva argentino le estaba dando el triunfo, pero, claro, otra vez la pelota quieta, dos tiros libres, acabaron con esa chance de sumar tres puntos. Sí, sí. Es así. Fueron tres goles de pelota preparada, porque el primero también es de un córner. De un córner. Así que, bueno, cometimos algunos errores que hay que seguir trabajando para mejorarlo. Tenemos que seguir creciendo como equipo. Así que, bueno, no queda otra que trabajar para estar la próxima fecha mejor. Es un torneo largo, hay mucha paridad en la liga, siguen en la pelea de arriba y ahora van contra un rival que está también arriba y que viene algo entonado con algunos últimos resultados. Sí, sí, bueno, yo creo que ya no hay partido fácil en esta liga. Hoy en día cualquiera le dan a cualquiera. Así que, bueno, hay que seguir pensando que nosotros tenemos que jugar un poquito mejor, que tenemos que seguir evolucionando, que tenemos un plantel para tener aspiraciones. Así que, bueno, no queda otra que empezar a trabajar mañana para tratar de armar un buen equipo para ir a jugar allá. ¿Se equivocó del masquio? ¿Dos tarjetas seguidas? Y lo que pasa es que pasa, la adrenalina del partido, la calentura, es un... ¿Se fue de partido en ese momento? Y pasa, pasa, pasa. Pasa porque por ahí uno comete una imprudencia. Le pasó a él, así que, bueno, nada, ya está. ¿Qué pasó con Pérez? ¿Que lo tuviste que reemplazar? Y Juan se le contracturó el posterior. Tuvimos que sacarlo por precaución. El sistema tiene un golpe. Ya Comini viene trabajando en diferenciado hace más de 15, 20 días, que juega porque tiene un amor propio enorme. El mudo estaba con el golpe. Así que, bueno, hay que tratar de recuperar soldados para ir a Deo y tratar de sacar un buen resultado. Gracias. 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 Gracias.